Desde niño me enseñaron Desde niño me enseñaron Desde niño es lo bueno y malo Y lo viví Mucho sufrí Como nadie yo he luchado Que la vida y los madres Yo me entregué Traumador empedernido Andador de los caminos Así soy yo Cantando Mi guitarra me acompaña El recuerdo de esta gracia En mi canción Sembra como yo Amigo de todo soy En mi vida no hay tristeza No se espera ni recoger En mi vida no hay tristeza Y aparte Leonardo Pérez para los hermanos de Cruz Pino Que trabajan en Ciudad Vieja Saludos Ahí salimos el día de mayo Trumador empedernido Trumador empedernido Trumador empedernido Cantador de los caminos Así soy yo Cantando Cantando Mi guitarra me acompaña Que el recuerdo de esta ingrata En mi canción Siento tu amor Amigo de todo soy En mi vida no hay tristeza No hay pena ni recoger Con alegría y amor Internacionales Parejos Bueno y seguimos compartiendo Con todos ustedes Vienen temas ahí Para complacer a los amigos Del convite Estrellas del Carmen Vamos a esto Profeca Internacionales Conajos Mañana que ya no esté Entonces vas a querer Tenerme ya no podrás Será muy tarde Si te me vas a extrañar Sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato Aunque no quieras Vas a llorar Yo no me siento el mejor Pero te evita tu amor Y ahora me das como pago Tu indiferencia Nada voy a reclamar Pero puedo asegurar Te afíname y amaruchado Cuando haga frío Cuando amanezca Vas a extrañar a mí Mañana que ya no esté Junto a ti Mañana que quieras Quiero que me entiendes Y ahora me entiendes Y ahora me entiendes Y ahora me entiendes Te llamo Y llorarás Mañana que no te abran los ojos Si quieres verme Ya no estaré junto a ti Ya no estaré mis manos Para acariciar tu cuerpo Y mi labio Para besar los tuyos Y entonces vas a comprender Cuanto me extrañas Y sin quererlo Vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora verás como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me he amarchado cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme quien esté Mira como todo lo diga en tu peinador de gel También me dejé una nota donde te digo Cuanto te ame Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás a quien te lamentarás Al ver tu lecho vacío, si mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuanta falta te hago Y chillarás Internacionales, no lejos Ya volvemos Saludos al amigo Héctor Barcán Saludos Keco Gracias, gracias Somos hombre de descanso